Muy buenos días, hola, hola, hola. Estoy haciendo un vídeo especial yo solo. Yo solo. Estoy como una puta de cara. Bueno, aquí tenéis spoilers de todo lo que tengo. Mi fondo de pantalla simplemente he empezado desde aquí. Vale, ¿para qué es este vídeo? Bien, voy a deciros, ¿no? Últimamente YouTube está muy tonto con lo de las... Es que calor que hace aquí. Con lo de las visualizaciones, que si no avisa a la gente, que si no sé qué... Uy, no comentario. Hola. Hola. Con lo de los comentarios, sí, las visualizaciones, que no avisa y tal y cual. Nos vamos a dar dos maneras, dos maneras así posibles para que vosotros podáis saber cuándo nosotros subimos vídeos. Porque ya sabemos que algunos de vosotros queréis ver vídeos y hay muchas veces que nos avisan. Vamos a traer en este vídeo al azar, azar, el primero que me ha salido. Vamos a hacerle publicidad. Ya le hacemos publicidad, pero vamos a hacerle más publicidad. Vale, lo que... La primera manera es la campanita. Le dais a la campanita. Y aquí esto es importante. Esto es importante. Le tenéis que dar a recibir todas las notificaciones de este canal. Si le dais a esta, lo recibiréis todo. Si no le dais, os irá saliendo tan cuanto alguna al azar. Pero si le dais y luego le dais a guardar. Yo no, porque cogí una al azar. Esa es una de las maneras que tenéis de... De... Que siempre os llegan nuestras notificaciones. Podéis estar en todos los directos. No os perderéis ningún capítulo de todas las series que estamos haciendo y de las que vendrán. Que ya os digo que hoy hay un par de tela. Tela, telita, tela. Y la otra manera es... Es, 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 es... Buscando por... No, no. No, le he dado sin querer. Le he dado sin querer. No, hostia, puta. Ya, feilen. Le he dado sin querer. Vale. La otra manera es... Yendo a Twitter. La otra manera es yendo a Twitter. A ver. Ya sé que muchos de vosotros no tenéis Twitter. Ya sé que no me seguís. ¿Por qué no me seguís? Mirad. Mr. Mango me sigue en Twitter. Haced lo mismo que Mr. Mango. Mr. Mango es amor y es Dios. Aquí siempre avisa... Twitter siempre... Uh, traducido en francés. Twitter siempre, siempre, siempre avisa de todo lo que subimos. Todo lo que subimos, todo lo que damos likes. Mira, aquí me ha gustado un vídeo que estaba viendo ahora antes de empezar este vídeo. Mientras hacía la limpieza. Y... Esa es la otra manera. Ahora mismo no conocemos ninguna otra. Creo que no. Bueno, si estáis en un smartphone, por ejemplo, en mi móvil. Hay una... En un smartphone hay una opción que es darle a... En un iPhone. Bueno, yo os puedo decir la de iPhone. Les dirá ajustes. A ir a YouTube y recibir notificaciones. Que entonces, aparte de recibir las notificaciones de vuestra cuenta en YouTube, también el móvil os ha avisado. Y bueno, después del fail... Vamos, vamos a acabar bien. Por no. ¡Ah! ¡Es para el juego! ¡Joder! Vaya fail. Vale. Voy a dejar esto ahí. Y ya está. Eso es lo que teníamos que deciros en este vídeo. A ver si... A ver si de esta manera podéis estar informados de todo esto. A ver si podemos recuperar el mismo ritmo. Nosotros no vamos a bajar el ritmo, la verdad. Vamos... Aunque yo, por ejemplo, yo con el Clefkylog y el Colosseum... Vamos muy bien. Tal y cual. Y... Me hace ilusión hacer estas series. Y me hace ilusión ver como vosotros comentáis las cosas que os parecen bien y mal de todo. Y la verdad es que me está gustando mucho todo el apoyo que le estáis dando a las series. Y muchas gracias, la verdad. Y vamos a dejar este vídeo aquí. Lo voy a dar a stop ya porque si no voy a empezar aquí a llorar. A llorar y a buscar por... Vamos a dejar esto. Porno. Vamos a dejar el porno puesto. Y... Así que... ¡Chao!